Ficciones León Kent abre su taller radioteatro online, inscribite y podrás participar del ciclo del radioteatro 2022, comunicate al whatsapp 11-33-023-109, te esperamos. Los hechos y personajes que se presentan a continuación son producto de nuestra imaginación, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Compañía Radioteatral Leonardo Fabio presenta el ciclo titulado Amores de Novela, segunda temporada, en la cartelera de hoy, Condenado a Quererte. En la cárcel de tu piel, estoy preso a voluntad, por favor déjame así, no me des la libertad. Idea y libro de León Kent, encabezado por el siguiente reparto, Tadeo Gargano, Dalia Coy, Fabio Rosenstein. Con ustedes, los intérpretes, escena del capítulo anterior. En la gran cocina del convento, el rubio Pilcomayo entra tímidamente. ¿Usted? El rubio Pilcomayo, el amigo del Simón. Simón siempre me habla de usted, pensé que creí que era la madre superiora. Las monjitas del patio me dejaron entrar, me dijeron que estaba en la cocina. ¿Y qué hace aquí? Me dieron libertad, madrecita. Gracias a Dios, me tocó. Me alegro mucho. Sí, por eso venía a dejarle esta carta al Simón. Déselo a usted, se sentirá muy contento cuando lo vea. Vaya. ¿Dónde está? En el jardín. Vaya, ¿qué le pasa? Si no se anima, lo acompaño. También venía a decirle que la vieja del Simón volvió de París. Cuando en el penal me estaban tramitando la salida, escuché que el director estaba hablando con ella. Dejó la puerta entreabierta. Está bien oír conversaciones. Fue sin querer. ¿Sabes lo que le dijo? Petinato, por favor, no te olvides. Preciso que mi hijo Simón sea trasladado. Por supuesto que este pedido tiene a cambio mi ayuda por parte de la Fundación en el crecimiento de este penal. ¿Cuento con vos? Capítulo 6 Al oír lo que el rubio Pilcomayo le contó, la hermana Felisa siente Mariana. Se sostiene. Un plato se le cae. ¿Se va? No. Se lo quieren llevar engañado, que no es lo mismo. Petinato le dio la dirección. Espero que no sea tarde a mi llegada. La zorra va con un par de policías que la esperarán afuera. El Simón se tiene que ir. Y usted lo debe ayudar. En tanto, en el jardín, Simón sigue cavando. Golpea con fuerza la pala sobre la tierra. Roberta lo mira, tensa, con rabia. Nunca me quedó claro. ¿Qué cosa? Nunca voy a quitar de mi cabeza aquella noche. Papá, Lucía y yo nos dijimos la verdad. Le apunté con un arma. Un corte de luz. Dos disparos sonaron. Y la policía me encontró de pie, con el arma con que los maté. Estabas ciego, de dolor, rabia. ¿Qué otra cosa podías hacer? Lo raro, que nunca te enteraste de la relación de papá con Lucía. Amaba mucho a tu padre. A punto de aceptar un engaño. Lo amaba. Y lo perdonaba. ¿Cómo pudo sonar esos disparos? Hijo, eso es tiempo pasado. Si el arma que llevabas no tenía balas. Pero nadie me creyó. No te tortures. Yo venía para invitarte a que tengamos una nueva vida juntos. Viajar. Tengo un auto afuera. Prepara todo. Yo hablo en el penal. Y ellos se comunicarán con la madre superiora. Te espero en el auto, ¿sí? No me toques. Solo es una caricia. No me desvíes la cara. Me duele todo esto. En el juicio ni siquiera te acercaste. Y el abogado que me pusiste nunca me defendió. Estaba mal. Y me equivoqué con la elección. No me tortures más. ¿Y lo que me hiciste a mí? ¿Qué? No te violentes, hijo. No me digas, hijo. Tranquilízate. Si ellos estaban frente a mí, ¿por qué aparecieron con disparos en la espalda? Durante cinco años me lo pregunté. Y nadie me lo respondió. Alguien lo hizo por mí. ¿No te parece? Tu mirada... Me da miedo. Me cuesta creer que siendo como sos, soportes una infidelidad. Ser la segunda de papá, cuando siempre ambicionaste ser cabeza de león. Simón avanza amenazante hacia Roberta. Esta trastabilia. Y cae. Ay, me caí. Levantate. Creo que me torcí el tobillo. Levantate. No puedo. Vos lo mataste, ¿no? No, corazón. No es así. Y dejaste que tu hijo cargara con la culpa. Baja esa pala. Vos lo mataste. Policía. Acá no hay policías. Tomando su tobillo, Roberta levanta la mirada. A ira. Dolor. Desprecio contenido. Solo traje. Para que me cuiden. Sabía que iba a pasar esto. Que me ponía. Que suelto ibas a ser un problema. Tener un hijo es un problema. Cuando te lo enchufan como tal. Como lo hizo tu padre. Sí, toleré un hijo ajeno. Pero no otra infidelidad. Menos con una chiquilina. ¿Vos? Sí, yo. Yo lo maté. Y verte encerrado lo disfruté. Asesina. Con los ojos llenos de lágrimas, Simón levanta la pala y, ciego de rabia, comienza a golpear a Roberta. Asesina. Asesina. Desde el convento, el rubio Pilcomayo y Felisa se acercan corriendo. Simón. Soltá, che. El rubio le quita rápido la pala. Soltá esa pala, hermano. Soltame. ¿La mataste? Dios, ruega por nosotros, pecadores. Simón tiene la mirada perdida. Turbada, llena de lágrimas. No podía más. Me mintió, hermana. Me mintió. Su cariño. Sus besos antes de dormir. No le importé. Nunca le importé. Soy lo peor. No. No se castigue. Abráceme. Por favor. Felisa abraza a Simón. Simón se recuesta como una criatura sobre ella. El rubio Pilcomayo cubre con unos trapos a Roberta. La policía está con la madre superiora. Voy a hablar con ellos. El rubio Pilcomayo va hacia la policía en el convento. Dejando a Felisa y a Simón arrodillados en la tierra. Felisa consuela a Simón. Cálmese. Chávez, no sirvo ni para amar. Los demás le negaron ese derecho. Soy un mal amor. El amor no es malo. No quería serlo. Lo sé. ¿Puedo darle un beso? Sí. ¿Cómo hacer para olvidar qué camino procurar si el quererte me deja sin salida? Los recuerdos evitar tu fantasma desterrar de mi vida. De mi vida. Gracias. Yo debo agradecer. ¿A mí? Estoy viva. Lo estamos. Donde esté, voy a ayudarlo. Y como el penado 14 le cantaba a su madre, le cantaré a usted. Fue muy lindo. El sueño de ser querida. Buscaré el mejor abogado. ¿Para qué? Debo hacerlo. Si usted me devolvió el sabor de amar. Qué locura permitir que te fuera sin medir la tristeza que al partir dejaría. Los que son como yo, tenemos una libertad prestada. Le presto la mía. Y yo voy a ser siempre un número. Amarnos, Simón, aún estando condenados. ¿Cómo decir de pronto? Tómame entre las manos. No me dejes caer. Te necesito. Acepta este milagro. Tenemos que aprender a no asombrarnos de habernos encontrado. De que la vida pueda estar de pronto en el silencio o la mirada. Tenemos que aprender a ser felices. A no extrañarnos de tener algo nuestro. Tenemos que aprender a no temernos. Y a no asustarnos. Y a estar seguros. Y a no causarnos daño. Julia Piruz Kifar Culmina así. Condenado a quererte. Una creación de León Ket. Agradecemos las voces de Tadeo Gargano Dalia Cohen Fabio Rosenstein Muchas gracias. Y hasta el próximo mes. Si pudiera Yo haría de cuenta Que jamás te he conocido Que fue un sueño Nada más Si yo pudiera Le pediría Un corazón Que me mintiera Que ha encontrado Un nuevo amor Si yo pudiera Si yo pudiera Si yo pudiera Te esperamos Te esperamos Te esperamos